Hoy te voy a enseñar cómo se hace pan de avena al microondas. Si no tienes harina de avena, puedes morder los copos en una licuadora. Vamos a mezclar las 7 cucharaditas de avena con un huevo, un poquito de sal, una cucharadita de levadura química o impulsor químico, una cucharada sopera de leche de soja o de vaca, dos cucharaditas de agua y remueve que te remueve hasta que te quede una textura más o menos así. Untamos un recipiente con aceite y echamos la mezcla encima y le damos unos golpecitos para que se distribuya bien la masa. Lo metemos en el microondas a 500 vatios durante 2 minutos y medio. Y mirad qué pintaza, qué delicia. Una vez tengamos hecho nuestro pan, vamos a cortarlo y vamos a hacer tostadas con él. Mirad qué pinta y mira qué esponjoso queda este pan. Y que sepas que este pan no tiene nada que envidiarle a un pan de molde o cualquier otro pan. Además de que es sano, bueno, bonito y barato. Así que y tal aquí más. ¡Está riquísimo! Dale like y suscríbete para más recetas como esta.